Buenas tardes. Primero que todo, para mí es un gran honor nuevamente estar aquí en un evento histórico, ¿verdad?, que es la implementación ya del Código Procesal Civil y un gran avance en lo que va a ser nuestra jurisdicción. Bueno, mi enfoque del tema se va a focalizar básicamente, ¿verdad?, en un artículo de la norma, ¿verdad?, no quiero ser alentador, ¿verdad?, mi acotación va a ser en cuanto a la posibilidad de pedir prueba suplementaria, ¿verdad?, o prueba oficiosa en los supuestos del artículo 41.3 de la norma, ¿verdad? Para eso, desarrollaré, y como lo dice el diseño, un análisis de lo que se hacía en esa figura en el anterior proyecto de reforma del Código General del Proceso, desarrollaré también el análisis del actual, todavía vigente, artículo 3.16 del Código Procesal Civil, y me referiré también a la Ley de Enjuiciamiento Civil Española en algunos aspectos, ¿verdad?, citando referencias incluso de colegas tan respetados en España, como Joan Picó, You Know, y Javier Albert Lutz. Primeramente, considero importante, ¿verdad?, definir qué consideramos como prueba, ¿verdad?, o generalidades de la prueba. Según Montero Roca, la prueba se puede definir como la actividad procesal que tiende a alcanzar la certeza en el juzgador respecto de los datos aportados por las partes. Certeza que en uno de esos casos se derivará del convencimiento psicológico del juez y en otro de las normas legales que fijarán los hechos, ¿verdad?, tal y como fue expuesto en forma brillante por el expositor que me antecedió. Nuestro artículo 41.3 establece lo siguiente, ¿verdad?, serán admisibles las pruebas que tengan relación directa con los hechos y la pretensión, siempre que sean controvertidos. Se rechazará la prueba que se refiera a hechos admitidos expresamente o que van a tenerse como tales conforme a la ley, amparados a una presunción absoluta, evidentes o notorios, así como a la impertinente, excesiva, inconducente o ilegal. En cuanto a estas características para admitir y enegar prueba, es importante determinar que son los filtros, por decirlo así, de carácter objetivo que puede tener la persona juzgadora al momento de dirimir si va a admitir o no prueba. Son filtros que ya desde un principio teníamos en el artículo 3.16, pero vienen potencializados un poco al hablar de otra característica de la prueba, como la excesividad, ser inconducente o ilegal. Lo que me lleva a esta breve disertación es específicamente las dos instrucciones que están remarcadas en rojo en el artículo. Dice la norma, en la audiencia en que se admiten las pruebas, el tribunal podrá proponer a las partes la incorporación de otras no ofrecidas, ¿verdad? O sea que, digamos, en el supuesto concreto, el tribunal le indica a las partes o le sugiere a las partes la proposición de pruebas no ofrecidas por ellas porque los considera relevantes para el caso. Es una sugerencia. Y después la norma dice, e incluso ordenarla de oficio, ¿verdad? Seguidamente analizaré esto a la luz de distintas normativas y comparando y diré mi punto de vista acerca de esa posibilidad. Después existe otra posibilidad que dice, ya en la audiencia de prueba, excepcionalmente, si fuera indispensable y dando razones fundadas, se podrán ordenar otras pruebas para comprobar o aclarar hechos relevantes respetando los principios de contradicción y concentración. Entonces, estamos en dos etapas procesales totalmente distintas. Una, en la audiencia que se admiten pruebas y la otra en la audiencia de percepción de pruebas, ¿verdad? Donde quizás sin hacer una relación específicamente con el tema de la prueba para no proveer, sí se habla de esa posibilidad, pero se limita al juez y a la jueza la posibilidad de que esa fundamentación para admitir esa prueba debe constar, ¿verdad? Debe indicar las razones fundadas por las cuales esa prueba va a ser ordenada para comprobar hechos relevantes o no. Y es aquí donde tiene un grave choque si se quiere ver de esa forma, ¿verdad? O es no un grave choque, es una visión conceptual acerca del principio de dispositivo y de aportación de parte y las potestades que queremos inferir en el juez civil en esta nueva codificación. Potestades que dan más allá de esos principios y buscan una visión acerca de la función jurisdiccional en otro carril distinto al que hasta ahora ha llevado a la jurisdicción civil, limitada mucho en cuanto al principio dispositivo y el de aportación. La prueba suplementaria, ¿verdad?, o el supuesto de la prueba suplementaria fue un aspecto que ya fue introducido, ¿verdad?, en el proyecto del Código Procesal General, en su momento, ¿verdad?, versión 2001, al cual fue en su momento elaborado por el doctor Ricardo Celedón, por don Sergio Artavia y por don Rodrigo Montenegro Trejos. Esta norma, ¿verdad?, específicamente se refería a este supuesto, ¿verdad?, al indicarnos que en la resolución donde se señala para pruebas, ay, perdón, se adelantó la tecnología, en la resolución donde se señala para pruebas, los jueces podrán proponerle a las partes la evacuación de otras pruebas no ofrecidas. En esto estamos casi, casi con la misma versión en el actual 41.3, para el crecimiento de hechos o la adecuada solución de la controversia, ¿verdad?, incluso acordarlas como propias en esa etapa y promover su diligenciamiento, que sería básicamente igual como lo regula el 41.3, en forma oficiosa, con el adjetivo oficiosa. De manera excepcional, y dando las razones fundadas, y volvemos a la misma situación, los jueces podrán admitir otras pruebas en la audiencia, obtener, traerlas y evacuarlas, respetando el derecho de contradicción, sin interrumpir la audiencia misma o afectar sus principios procesales. Nuestro anterior, artículo 3.16, tenía una norma similar, que es la siguiente, ¿verdad? Decía, fracasada la conciliación y sanado al proceso, el juez ordenará a recibir las pruebas ofrecidas que sean procedentes y las que de oficio considere necesarias. Era una potestad, habría que llevar puntos estadísticos a ver cuántos jueces o juezas la aplicaban en la praxis, ¿verdad? Porque técnicamente es la posibilidad de, entrando a la fase demostrativa del proceso, ¿verdad?, que es la admisión de prueba, determinar el órgano jurisdiccional que de oficio se hacen necesarias pruebas que las partes no ofrecen, y admitirlas, ¿verdad? Es muy, guarda cierta similitud, siempre se le ha dicho que guarda cierta similitud con la prueba aprobado-prover del artículo 3.31 de esta normativa, pero la discusión que se presentaba es que en esta fase, en donde el juez y la jueza están admitiendo esa prueba oficiosa, la está incorporando en el inicio de la fase demostrativa, lo cual implica, ¿verdad?, que esa prueba va a tener la posibilidad, aparte de un mayor ejercicio del derecho contradictorio, que no lo podría hacer si está en la etapa de la prueba aprobado-prover, en donde básicamente la prueba se pediría cuando ya el asunto está para la sentencia, entonces se limitaría simplemente a pedir la prueba y la audiencia de la misma. Aquí, al hacerla, o como lo tenía regulado el 3.16, se hacía, ¿verdad?, en la apertura de la fase demostrativa, era prueba oficiosa para que las partes eventualmente pudieran contrarrestarla o contradecirla. El punto es que esa elección de prueba oficiosa, ¿verdad?, chocaba, y simplemente, siempre, siempre se hacía la acotación cuando se explicaba esta norma, ¿verdad?, a nivel universitario, con el principio dispositivo, o sea, porque, digamos, esa posibilidad de poder ir a prueba oficiosa, técnicamente estaba supliendo ciertas, digámoslo así, anomalías en cuanto al ofrecimiento de la prueba que está haciendo la parte, ¿verdad?, porque, digamos, es el propio juez o jueza la que está diciendo, mire, la prueba que usted está ofreciendo para demostrar ese hecho no es la correcta. Yo considero que la prueba debe ser esta, e introducir un marco probatorio que es oficioso, ¿verdad? Siempre se dio esa crítica a esta norma, ¿verdad? Sin embargo, considero que yo creo que hay que hacer una visión distinta propia de esta legislación nueva que estamos nosotros implementando. El artículo 282 de la Ley de Enjuicimiento Civil Español nos dice, las pruebas se practican a instancia y de parte, el tribunal podrá acordar de oficio que se practiquen determinadas pruebas o que se aporten documentos, dictámenes, u otros medios o instrumentos probatorios cuando así lo establezca la ley. También el artículo 429 de esa legislación nos señala que cuando el tribunal considere que las pruebas propuestas por las partes pudieran resultar insuficientes para el desclarecimiento de los hechos, lo pondrá de manifiesto a las partes indicando el hecho o hechos que a su juicio podrían verse afectados por la insuficiencia probatoria. A mí me parece que esta norma incluso va más allá del tema nuestro, ¿verdad? porque le da la potestad al tribunal, bueno, que veremos si es una potestad o si es un deber, es toda una discusión, pero le da la potestad de indicarle a las partes los hechos o hechos que van a quedar ayunos de prueba en el caso de que desconozca la sugerencia jurisdiccional en cuanto a los hechos, situación que no prevé la norma nuestra. El 41.3 solo dice que se sugiere a la prueba y simplemente eso pasa y si no, incluso se puede ordenar de oficio. Posibilidad que no ve la ley de desclarecimiento civil español, si lo vemos bien, ¿verdad? Porque solo se ve la sugerencia, pero no dice o no regula la situación que sí regulamos nosotros en cuanto a la solicitud de prueba oficiosa. Simplemente se dice que si resulta insuficiente para el desclarecimiento se le indica a la parte y si la parte incumple esa sugerencia no tiene ninguna consecuencia en cuanto a la posibilidad del juez de pedir prueba oficiosa. Sigue diciendo la norma. A la manifestación del tribunal, ciñéndose a los elementos probatorios cuya existencia es el resultado de los autos, podrá señalar también la prueba o pruebas que estime conveniente. En el caso a que se refiere al párrafo anterior, las partes podrán completar o modificar sus proposiciones de prueba a la vista de lo manifestado por el tribunal, que es la idea, ¿verdad? La idea es que, digamos, con vista a lo manifestado por el tribunal, la parte que se siente ayuna con la prueba o que le están indicando que está ayuno a prueba, pues llene la solicitud del órgano judicial que le va a decidir el asunto, ¿verdad? Si el órgano le está diciendo que le falta prueba porque le considera así, evidentemente pienso yo que de la cultura de la persona litigante pues llegará a llenar a ese ayuno, ¿verdad? Porque es la idea, ¿verdad? Que llene ese vacío. Eso nos lleva a una discusión dogmática acerca del principio expositivo de imparcialidad, que nos llevaría a una visión, reitero, totalmente distinta acerca del juzgador. Porque el juzgador, bajo esta visión social que tiene que tener desde el punto de vista de la materia civil, debe llevar o debe buscar que la sentencia sea materialmente cierta y justa, con lo cual requiere un pleno conocimiento del asunto. Ese pleno conocimiento evidentemente se lo da la prueba como una forma de reconstruir el hecho, ¿verdad? En esa búsqueda, que es todo un tema, ¿verdad? De la verdad real, aparente, material, como que vamos a llamarla del proceso. Una discusión más que todo tipo Michel Tarufo. Con supuestos que ya incluso estaban contenidos en legislaciones europeas, como las que indico ahí. Por lo tanto, creo yo, y me parece a mí, que digamos, la visión de una persona juzgadora en esta nueva normativa y en este carácter social que estamos en la actualidad con respecto a la visión del juez y de la jueza civil, debe estar en un sistema quizás inquisitivo o dispositivo, o entre el dispositivo y la aportación de parte. Porque los jueces y las jueces se nos debe dar una prerrogativa, ¿verdad? Creo yo. Para colaborar con las partes, para verificar, establecer y completar actividades, ¿verdad? Hace un modelo, reitero, de justicia civil, social. Es una nueva visión y creo que el código, y de acuerdo a palabras que he escuchado de personas tan doctas en esta materia, como don José Rodolfo León y don Jorge López, debemos ir más allá, a esa función de un juez integral en el proceso civil, que se integra al proceso y que no solo se limita a hacer actuaciones simplemente por una cuestión básicamente procedimental, sino que tiene que integrarse desde el punto de vista del conocimiento pleno del proceso. La norma nos dice lo siguiente, el artículo 41.3, aquí lo que dice fue fraccionarlo, dice, en la audiencia en que se emiten pruebas, el tribunal podrá proponer a las partes la incorporación de otras no ofrecidas, ¿verdad? Este es un verbo, analizando semióticamente el término, ¿verdad? Desde el punto de vista del lenguaje, ¿verdad? El podrá, ¿verdad? Implica una facultad, no un deber de la persona juzgadora, es una potestad, ¿verdad? Implica advertir la insuficiencia aprobatoria a las partes, sin ninguna consecuencia, al no ser un deber judicial establecido. Eso es mi criterio desde el punto de vista de una interpretación, reitero, literal, casi semiótica del término que se utiliza acá, ¿verdad? Desde el punto de vista del podrá, ¿verdad? Y me pregunto, y es un cuestionamiento ya así muy personal mío, ¿verdad? ¿Qué pasaría si la parte desatiende la indicación de pruebas propuestas, verdad? La respuesta se puede analizar desde el punto de vista del derecho comprado. En esta obra de Yolanda Ríos López, que se llama La función directiva del juez en la determinación de la certeza de los hechos, ella analiza una sentencia de la Udice Provincial de la Ciudad Real del 28 de mayo de 2002. En esa sentencia, se analiza, ¿verdad? O se establece la posibilidad de, perdón, otra vez la tecnología, Cinco, perfecto. Esa sentencia analiza, ¿verdad? Que a pesar de que el juez tiene esa potestad, el juez o la jueza tiene esa potestad, hay una participación de la asistencia letrada en el asunto, ¿verdad? Lo cual no puede generar indefensión. Por ende, si la persona litigante, si el profesional en derecho, desatiende la sugerencia del órgano judicial, ¿cómo se llama? Es ella la que tiene que serse responsable ante la manifestación de una desinficiencia probatoria ya en la decisión del caso, ¿verdad? Sin que pueda descargar en el juez o la jueza la efectuosa actuación de esa persona al desatender, pues, la sugerencia que le hizo el juzgador. Eso dice esta decisión, ¿verdad? Que es de 2002, pero me pareció interesante traer la acotación. Desde ese punto de vista, esta facultad o la facultad para poder, ¿cómo se llama? Incentivar o sugerir a la parte de prueba, es una facultad discrecional que atempera en cierto momento la rigidez del principio dispositivo y requiere un juicio de valor. Eso sí es importante tenerlo en cuenta. Entre los hechos controvertidos y la prueba propuesta, ¿verdad? Ahora, es propio, ¿verdad? Nos dice, de la audiencia preliminar y no de la recepción. Para la recepción de prueba tenemos la otra norma. No es un problema, y eso me interesa bien recalcarlo, no es un problema de insuficiencia probatoria, porque para ello ya tendría que haberse practicado la prueba. Es un problema más bien de que los hechos que se quieren acreditar no cuentan con prueba ofrecida, idónea, para acreditar el hecho. Después la norma, ¿verdad?, nos habla de la posibilidad de incluir prueba oficiosa, ¿verdad? Nos dice que en la audiencia que se emiten las pruebas, el tribunal podrá ordenar las partes de la incorporación de otras oficinas, incluso ordenarlas de oficio. Esa posibilidad de la prueba oficiosa, que como ya les digo, no es propia, o bueno, analizando la legislación comparada, no es visible. En la ley de enjuiciamiento civil español, me lleva a mí al planteamiento de cuestionamientos importantes. ¿Cómo entender esa oficiosidad? Si las partes no admiten la sugerencia, el tribunal puede ordenar la prueba oficio, se debería entender así. Entonces, cabe preguntarse, o si puedo admitirla de oficio, si ya de posibilidad potestada, admitirla de oficio, ¿para qué sugerir a las partes? Sino, básicamente, simplemente solicitarla, ¿verdad? ¿Y para qué sugerirla? Para evitar estas inconsistencias, ¿verdad? El artículo 421 de la ley de enjuiciamiento civil que acabo de concretar, le prohíbe al tribunal ordenar la prueba de oficio, sino le faculta sólo para sugerir, ¿verdad? Ya para concluir, mi querido y respetado amigo Picoyo No, nos dice que el juez debe estar comprometido en la justicia, en la composición del litigio propio en el Estado Social de Derecho. Y él es de la idea, ¿verdad? Que esa prueba oficiosa incluso es factible, dándole una interpretación al 429 en procesos especiales, ¿verdad? Que serían, digamos, materia de filiación, capacidad de matrimonio, personas menores de edad, y basado también en ciertas materias de contenido civil, en un interés público que excluye el principio dispositivo. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias.